Flor y Canto presenta En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien Porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta Pues también ellos habían estado allí Volvió entonces a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea Fue a verlo y le robó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo Jesús le dijo Si no ven ustedes signos y prodigios no creen Pero el funcionario del rey insistió Señor ven antes de que mi muchachito muera Jesús le contestó Vete, tu hijo ya está sano Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro Para decirle que su hijo ya estaba sano Él les preguntó ¿A qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho Tu hijo ya está sano Y creyó con todos los de su casa Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea Palabra del Señor Cuando escuchamos nuevamente la sentencia de que ningún profeta es honrado en su propia patria Nos imaginamos que Jesús al regresar a su patria será recibido con hostilidad Pero no es así Sus paisanos habiendo oído la fama de Jesús Lo reciben con cierta cordialidad San Juan une este segundo signo con el primer signo que había realizado en Caná El convertir el agua en vino Es decir, devolver la alegría y felicidad en un banquete que estaba por frustrarse Pero su signo iba mucho más allá Hasta significar un nuevo vino y un nuevo banquete Que no se ajustaba a las normas y cánones judíos El segundo signo que ahora Jesús realiza Abre más los horizontes para aquellos exigentes galileos Ahora devuelve la vida a un niño agonizante Y así se completa el ciclo de salvación Devolver la alegría y devolver la vida Sin embargo esta salvación no se circunscribe al pueblo judío Pues quien lo pide es un funcionario real La salvación de Jesús es universal Pero la condición que Jesús exige es la fe Y lo que le han negado sus compatriotas Lo aporta un funcionario real Esto nos debe cuestionar también a nosotros Con frecuencia escuchamos la palabra de Dios Nos acercamos a la Eucaristía Conocemos la vida de Jesús Sin embargo a veces no tenemos la suficiente fe Como para entregarnos completamente a su cuidado y providencia La fe por una parte es un acto que nosotros podemos ofrecer Al mirar detenidamente a Jesús Nos confiamos en sus manos Pero por otra parte es un don que debemos pedir Señor yo creo pero aumenta mi fe Cuaresma nos conduce a ese camino de fe Que nos arranca de un mundo de pecado Y nos lleva hasta la Pascua de Resurrección Hoy como el funcionario Creamos en la palabra de Jesús Y pongámonos en camino Nos espera una vida nueva El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Fim de la Paz Música Música Gracias.